Esta tarde nos fuimos a buscar el Centro de Experiencias de Huawei en Lincoln Plaza. Esto es en los colegios de Moravia, queda en el tercer piso o de la entrada principal subiendo un piso a mano izquierda. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 10 am a 9 pm y los domingos de 10 am a 8 pm. Los teléfonos son para WhatsApp y para llamadas 8681 7096 o 8718 4925. Es un centro de experiencias de Huawei donde los productos están exhibidos por áreas. Aquí se brindan diferentes servicios como recepción de productos para enviar al centro de servicio, Service Day, capacitaciones de uso de los distintos productos, instalación de aplicaciones y configuración de los distintos ecosistemas. Les invito a llegar ya que por el aniversario hay diferentes descuentos en productos seleccionados, esto es del 17 al 28 de febrero. Hola, vengo a decirles que los Centros de Experiencia de Huawei estamos de aniversario, por eso te ofrecemos muchas ofertas hasta el 28 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!